Bajo este bonito paisaje de la naturaleza podemos ver ese resplandeciente sol que incrusta sus rayos en esta cantidad de árboles. Amigos, decirles que ha estado lloviendo fuerte, pero el día de hoy ya el clima ha mejorado en cuestión de que ya no hay lluvia. Porque la verdad que las lluvias son bendición siempre. Ya teníamos cuatro días de que estaba lloviendo. Como bien saben, nosotros somos de Honduras, pero vivimos aquí pegados al Salvador. En las noticias se pudo ver que han estado tremendo los aguaceros por esta zona. Pero bueno, vamos a continuar con más ayudas y en esta ocasión vamos a visitar a una amiga que vive en esta zona, que se llama El Íbano. Ella es Doña Teresa. Entonces aquí le llevamos estos productos y se los voy a ir a dejar a Doña Teresa porque esta es una amiga que vive solita por acá en esta zona y necesita ayuda. Así que amigos, vamos a avanzar en estos momentos hacia el lugar de habitación de Doña Teresa. Bueno, ese es falso, lo vamos a dejar así porque aquí no hay ganado ni nada. O si pueden, póngalo ahí. No, bueno. Aquí pueden ver que es cantidad de árboles los que hay por acá en este lugar. Donde vive Doña Teresa. Todo esto aquí, amigos, está lleno de lodo. Pero bueno, también es así como se puede ver lo bonito que están por acá, los bosques. Por acá ladra más precioso también. Buenas. Solo falta que no esté Doña Teresa. Buenas. Buenas. Doña Teresa. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pues aquí visitándola. Cuando el agua yo ya había venido. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Vamos a pasar aquí. Pero, ¿no es que lo dejaron pasar usted? No, es que como ediciones anda haciendo entrega de ayudas sociales. Yo puedo pasar. A mí no me dejaron pasar en el mototado, sí. ¿Nada? No. Yo lo suplicamos porque me venía ahogando yo. ¿Venía ahogándose? Sí. Es que yo padezco de agua. Ah. Yo, yo no, yo no puedo caminar liger porque me canso de comprar medicinas y va. Pero, ¿la atendieron? Sí. Ajá. No es que como el doctor ya sabe de qué padezco yo. Sí, ¿verdad? Que del pecho. Del pecho. Siénteme, sí. Bueno. ¿Sientes ahí por el trozo? Siente usted, doña Teresa, está en su casa. Ah, pues yo vení ahogando el día. Ajá. Aquí estaba Eugenión, aquí estaba Mercedes. ¿A dónde estaban? Aquí. Sí, porque siempre vienen a verme. Ajá. ¿Ya vengo para doña Teresa? Hoy ya no. ¿Ya no hay? Ya no hay. Ajá. Hoy no hay ya. La vez pasada llevamos bastante con la chica. Sí, la vez pasada había bastante. Sí, exacto. Y fuera más arriba, ¿no? Hasta aquí, ahorita. Pero vamos a ir ahí a la caridad. Van a ir. Queremos entregarle a toda esa gente. Ahí hay ayudas también. Sí. Ah. Yo lo edito allá. Sí, allí a Linares. Hasta allá arriba. A Linares queremos ir. ¿Arriba? Ajá. Ajá, allí sí. ¿Verdad que allí son como ocho casas, va? Está la de la Simona. Está la de Venturita. Está la de... La de Chencho. La de... La de aquel empedidito. Sí, como ocho. ¿Como ocho, sí? Como ocho. Sí. Sí, porque está la casa de Chencho. Sí. La de un empedidito que tiene Justino. Ajá. Dos. Tres, cuatro. Ajá. Como ocho casas son. Sí, son bastantes, va. Sí, son bastantes. Bueno, entonces vamos a ir a entregarles allá. Fíjese, doña... Doña Teresa, que quiero decirle de que le traemos estos productos valorizados en 500. Ajá. Estos vienen gracias al patrocinio del águila negra. Sí, sí, sí. El águila negra es un suscriptor. Ajá. No, mira que no lo dejan pasar ahí para ir a comprar tampoco. Caminando, ¿le tocó? No. Sí, yo vení ahogándome, matián. Ajá. Ahogándome. Sí. A que ellos se le miraron. Sí. Y yo me cansé. Sí, tienes razón. Sí. Doña Teresa, ¿tendrá alguna paila ahí para pasarme? Me voy a ir dejando un frío que me va agarrando la gran calentura que está ahí. Ja, qué fregado. ¡Friyo! Vaya. Sí. Bueno, vamos a entregarle allá a doña Teresa estos productos. Solo se los voy a pasar a la paila ahí. El problema es que nosotros ocupamos esos costales para entregarle a más gente. Por ejemplo, ahorita vamos a entregar como aproximadamente unos 40 productos más. Por distintos patrocinadores. Pero sí este que traigo aquí para doña Teresa y gracias al patrocinio de la Águila Negra. Saludos, mi amigo. Gracias por sus aportes. Si no, ahí ya lo llevo mejor, amiga. Para que ya le quede de una vez. Aquí la voy a echar. ¿Y cuál la no tengo? Póngala por ahí, en algún lado ahí ya la voy a ir. ¿Y cuál la no tengo? Déjalo donde la va a dejar ya de una vez. Aquí. Ah, bueno. Aquí. Porque muchos son pocos. Aquí que le quede de una vez. Sí. Mira doña Teresa. Muchísimas gracias. Mira. Sí. Muchísimas gracias. Tiene para que coma, mira. Ajá. Ahí está. Doña Teresa y usted solita la pasa aquí, ¿verdad? Yojolita. Y no le da miedo. No. Yojolita. Vamos a enfocar aquí la casita de doña Teresa para que la puedan ver. Yojolita. Y yo aquí paso yojolita. Usted solita, mamá. Yo así de solita. Nada de miedo, doña Teresa. No, nada de miedo. Nada. Y ese que tiene ahí ya. Ese es el cajón mío. Ya lo tiene el cajón. Sí. Es que como yo me grabo. Enfoquémoslo ahí. Es que yo como me grabo. Bien envuelto no tiene. Sí. Y yo me grabo. Es para, ¿sabe para qué? Sí. Para que no se entierre. Es que hubo un tiempo que me puse así. Delgadita. Ajá. Y de allí volvió otra vez. Pero, al fin, que Gustavo pues te da cuenta cómo me pongo yo. Doña Teresa, pero este, ¿lo compró alguna funeraria o...? No, lo mandé a hacer. ¿Lo mandé a hacer? Sí, porque Gustavo me dio el piso para que me mandara a hacer. Y es que mire. Ajá. Mire, es que está bien patado. Pues ya estoy viendo, al fin. Sí, bien para el hollín. Sí, porque como yo solo con candil me alumbro. Ajá. Sí, con gas. No, yo aquí pago yo solita. ¿Y en la noche no le da miedo? No, nada de miedo me da, nada, nada. Ajá. No, nada. Sí. No me da miedo. Es aquí, amigos, donde ve a Doña Teresa. Sí. Por ahí tiene el ataúd ya. Sí. Pero ve a Doña Teresa que yo he escuchado que dicen que tener el ataúd, más bien corre la muerte. ¿O no va? Sí, dicen. Sí, es verdad. Es mucha miedo. Sí, así me dijeron a mí. ¿Para que sí va? Para que lo había comprado, que sí. Porque yo ligerito volví otra vez. Pues sí. Sí. Si no lo hubiera tenido, a ver qué le hubiera pasado. Bueno, sí, ya me hubiera muerto. Miren. Pero entonces dicen que tener el ataúd es como que uno corre la muerte, más bien. Así dicen. ¿Va que sí va? Sí, como que la corre uno. Sí. Entonces sería por eso que curó Doña Teresa. Tanta medicina. Pues sí, también va. Tanta medicina. Sí, porque me di cuenta que había estado bien enferma. Sí, bien de la edita me puse yo. Ajá. Sí. Cosas serias va. Sí. Cosas serias. Sí. Pues sí amigos, ahí estamos viendo el ataúd que tiene Doña Teresa. Sí. Ahí lo pueden ver. Bien envuelto lo tiene. Sí. Eso sí. Es por el hollín que cae. Es por el hollín. Sí. Pero mientras tanto hay vida, Doña Teresa. Hay que comer de todo. Mire todo lo que le hemos traído. Sí, hay que comer porque eso es lo que alimenta más. Gracias a la isla negra. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Qué bonito Doña Teresa. Vámonos aquí para el corredor. Porque lo importante es que Doña Teresa tiene que comer. Su nieto no le da miedo. No, a mí no me da miedo. No, de miedo. Aquí pasa la noche. Tranquila. Mientras que yo me de entre hasta las 11 de la noche. Aquí pasa en la maca. Sí, en la maca. Es por la calor que no la aguanto en veces. Ajá. Es por eso, por la calor. Sí. Sí. Por eso, ¿eh? Pues qué bien Doña Teresa. Me alegra que usted pase pues aquí tranquila, aunque solita, ¿verdad? Solita, solita. ¿Usted hijos no tuvo Doña Teresa? Cómo no. ¿Cuántos hijos tuvo? Yo tuve siete. ¿Siete? Se murieron tres. ¿Y los otros? Sí. La una vive en La Esperanza, la otra dos viven en San Pedro. Ajá. Sí. Sí. Ya. Allá. Cosa seria. ¿Sientes Doña Teresa ahí? Allá. Ajá. Es cosa seria. Sí. Es que como tanta enfermedad antes, ¿verdad? No, que como tanta enfermedad más antes. Eso es lo que pasa. Y como no había, en verdad, que ni centros de salud, ¿verdad? Aquí no. Aquí no. Ajá. Cosa seria. Sí, es cosa seria. Pero bueno, lo importante es de que hoy tiene para comer ahí Doña Teresa. Sí. Para que se eche sus comiditas ahí en ricas. Porque lo que le trajimos la vez pasada le ha de haber servido de mucho, ¿verdad? Sí, me duró bastante, como solo yo. Sí. Sí. No, pues qué bueno. Sí, me duró bastante, sí. Exactamente, amigos. Ella es Doña Teresa. Sí. Una amiga, pues, muy alegre, ¿verdad? Viva solita aquí en esta casa. Sí. Pero a sus, ¿cuántos años me dijo que tenía? Yo tengo 70, mire, yo tengo 75, voy a cumplir. ¿Ya? Sí. No, hombre, 75. Pero mira, como que estuviera menos años. Pues es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no dejo de comer. Pues eso es lo bueno. No dejo de comer. En que sea con frijolitos, pero ahí está siempre, ¿verdad? Sí. No, pues qué bueno, me alegra. Sí. Y la medicina labora, porque el doctor me ayudó que era asmática yo. Ajá. ¿Asma? Sí. Eso fue lo que me ayudó el doctor. Sí. La calor es que está, pero. La calor es la que está. Sí, pues sí, Doña Teresa. Sí. No, pues qué bueno, me da gusto haberla venido a visitar y. Y gracias, gracias. Y me llama mucho la atención en ver que usted tiene ese ataúd ahí, sí. Ay, es que. ¿Sabe por qué? Porque así no le doy que hacer al otro también. Verdad. Y más bien él me dice que se lo voy a prestar yo a él. Ajá. Sí. Porque es que me ha estado grave. Y don Goyo, ¿qué es de usted? Hermano. Ajá. Sí, hermanos. No, pues sí. Y como ha tenido grave la viejita, es la esposa. Sí. Sí. Complicado, ¿ah? Sí, complicado. Pues sí. Doña Teresa tiene la ataúd aquí en su casa. Sí. ¿Será por eso que las enfermedades no le llegan? Pues no sabemos, pero lo importante es que ella dice que está preparada. Bueno, doña Teresa, para mí fue un placer visitarla. Vamos a regresar en una nueva ocasión más adelante. Sí, sí. Vaya pues, entonces. Está bueno que no. Fue un placer, doña Teresa. Sí, está bueno que no se olvide de mí. Sí. Bueno, amigos, con esto hemos finalizado aquí en casa, doña Teresa. Vamos a entregar productos en Linares. Ahí vamos a reunir a todas las personas, ahí se los vamos a entregar. Regresamos en un momento.